Quiero contarte, contarte este cuento, cuento de un saco, de un saco contento, contento vivía, vivía en una chaca, chaca con peces, con peces y malva. Alba bandidosa y algo enamorada, que nada me estaba, un saco que cantaba, cantaba canciones, canciones de amor, amor para el alma, alba que sonrió. Sonrió por el saco, el saco cantó, cantó para ella y ella lo besó. ¡Feliz día es amable de mí! ¡Bye, bye!